Veo, veo, un libro en un video. Si te gusta este video, recordá compartirlo y suscribirte a mi canal de YouTube para recibir novedades. Además, tus comentarios son bienvenidos. Lobo está, de Jaquelina Romero y Laura Aguerrevere. ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Lobo está! ¡Estoy tratando de levantarme! ¡Uy! ¡Lo despertamos! ¡Eso lo pone de muy mal humor! ¡Está enojado! gritó el zorrino. ¿Estás seguro? dijo el cerdito. ¡Segurísimo! ¡Es un cascarrabias! ¡No! ¡No me levanto nada! ¡Ay! ¡Mejor sigo durmiendo! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Lobo está! ¡Me estoy lavando los dientes! No sabía que los lobos se lavaban los dientes, dijo el cerdito. ¡Sí! ¡Se hizo un ultra blanqueado para que sus dientes parezcan más blancos y filosos! ¡Blancos y filosos! ¡Estás seguro, zorrino! ¡Segurísimo! ¡Qué detallista! ¡Ah! ¡Frescura del bosque para mis dientes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pica, pica, pica! ¡Porque la menta extra fuerte es tan picante! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Lobo está! ¡Me estoy vistiendo! ¡Dice que se está vistiendo! ¡Pero escuchaste, cerdito, lo que gritó antes! dijo la oveja. Creo que decía, pica, pica, pica. ¡No! ¡Escuchaste mal! decía, pizza, 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 dijo el zorrino. ¿Estás seguro? preguntó la ardilla. ¡Segurísimo! ¡Mmm, qué rico! se relamió el cerdito. ¿Dónde está mi calzoncillo boxer con autitos? ¡Acá está! ¡Es mi preferido! ¡Estoy muy elegante! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Lobo está! ¡Estoy hablando por teléfono! ¡¿Cómo? ¡Le pusieron teléfono! gritó la lechuza desde una rama. ¡Sí! ¡También internet con banda ancha, cable y radio AM! ¡Le respondió el zorrino! ¡Estás seguro! ¡Segurísimo! ¡Qué moderno! volvió a gritar la lechuza. ¡Tía Paquita! ¡Mi lobito preferido! ¡Mi lobito preferido! ¡Estoy peinando! ¡Estoy peinando! ¡Sorrino! ¡Desde cuándo se peina el lobo! ¡Pregunta el castor! ¡Ay! ¡Desde que se cree famoso! ¡Famoso! ¡Estás seguro! ¡Segurísimo! ¡Qué exagerado! ¡Qué exagerado! gritó la lechuza desde su rama. Todavía no estoy listo. Tengo que pasarme el peine fino para los piojos, el secador de pelo y el gel para pararme el copete y parecer más alto. ¡Otra vez me están llamando! ¡Lobo estás! ¡Lobo estás! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Lobo está! ¡Estoy desayunando! ¡Debe de estar comiendo la pizza! ¿Te acordás cuando gritaba pizza, pizza? ¡No creo, ardilla! ¡Yo siento olor a huevo frito, tostadas y saumerio de frutos del bosque! ¡Dijo el zorrino! ¡Saumerio! ¡Estás seguro! Insistió la ardilla. ¡Segurísimo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué aroma! suspiró el cerdito. Me voy a preparar un desayuno livianito, tostadas, huevo frito con panceta, chocolatada y licuado de ciruela, kiwi y banana. ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Lobo está! ¡Sí! ¡Hola, lobo! ¡Jugamos en el bosque! ¿Están seguros? ¡Segurísimo! ¡Colorado, colorín, este cuento llegó a su fin. ¡Colorín, colorado, este cuento ha terminado! Idea, voz y edición. ¿Quién te habla? Silvia Beatriz Zurdo ¡Gracias!